Hola, soy Gina y hoy cantaremos una canción, escribí, yo me siento fortunado, al afán del día, cuando soy fortunado, el afán del mundo, yo soy un pacho che leye, un pacho fuorileye, fuorida y grege, che escribe, es che mochileye, oh, eh, oh, cuando il dobere mi chiama, oh, oh, eh, oh, rispondo edico, son qua, oh, eh, oh, mi dichi, ascolta tua mamá, oh, eh, oh, un, dos, tres, son ojalá, oh, eh, oh, cuando mi dicon, fai a casa, oh, eh, oh, rispondo, son ojalá, oh, eh, oh, io ti vivi cara a Italia, oh, eh, oh, che y la mia dolce meta,